Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva serie de vídeos que vamos a tener en mi canal de YouTube que se llama Ser Más Iglesia. El día de hoy vamos a dar inicio con un tema importante porque hay mucha duda en torno al tema del concilio Vaticano II. Vamos a empezar con este tema, vamos a tratar muchos otros y en el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Luis Fernando Gutiérrez Velázquez. Bienvenido, qué gusto tenerte acá. Gracias Vero, gracias por tenerme por acá, por invitarme. Es un gusto, pues mira, es teólogo, filósofo, también pertenece a los Jodalicios de Vida Cristiana, es miembro de esta comunidad y es un gusto que podamos hoy hacer varias preguntas sobre este tema porque me he dado cuenta que por ahí hay mucha inquietud que ha surgido, siempre he estado presente, pero de modo particular he visto que hay mucha desconfianza en torno al concilio Vaticano II y yo quisiera que en el día de hoy pudiéramos pues tocar estos temas, así que te voy a hacer varias preguntas y vamos a ver qué es lo que va saliendo en el día de hoy acá. Bueno, pues lo primero, algunos hablan de un proceso de protestantización de la Iglesia Católica que se fue dando desde antes del concilio y que va aumentando cada vez más en el posconcilio. ¿Qué nos puedes decir a raíz de eso? Mira, el concilio Vaticano II siempre ha generado desde sus comienzos como una dinámica en dos direcciones, ¿no? Tenías de un lado los que en el fondo un poco te planteaban el concilio Vaticano II se ha quedado corto, hay que ir más lejos y hablaban de un concilio Vaticano III desde ese primer momento y había otros grupos que desde el primero te decían, de hecho terminaron algunos separándose de la Iglesia, los lefebristas, por ejemplo, y que más bien te planteaban que había sido una traición a la Iglesia misma. Últimamente, porque antes no se usaba tanto esa expresión, se está hablando de esa traición en términos de protestantización de la Iglesia. En ambos casos, con todas estas perspectivas, en mi opinión hay un error grave, porque cuando uno entra a la Iglesia con estas categorías de conservadores, progresistas, se pierde de vista que lo fundamental es la fidelidad al Evangelio y la fidelidad a la Iglesia que ha instituido Jesucristo, no a determinadas ideas de determinadas personas en determinados contextos. Entonces, respondiendo a la pregunta de fondo que me haces es, ¿el concilio Vaticano II ha representado una protestantización de la Iglesia? Y en todo caso, que quienes lo defiendan expliquen bien en qué puntos y en qué sentido ha supuesto una protestantización de la Iglesia. En mi opinión, la Iglesia del Concilio Vaticano II defiende los elementos fundamentales y distintivos de la Iglesia católica. Para poner los ejemplos fundamentales, está clara el ministerio sagrado, no hay una negación del sacerdocio ni del orden sagrado, al contrario, le he dedicado documentos enteros, tanto el episcopado como el presbiterado con claridad, la Lumen Gentium, entre capítulos enteros, para hablar del tema, no niega ni la liturgia, ni la Eucaristía, ni los sacramentos, al contrario, tiene una constitución entera, la Sacrosanctum Concilium, dedicada al tema de la liturgia y dándole un énfasis radical y especialmente dentro de la liturgia a la Eucaristía. No deja de lado el tema de los santos ni el tema de la Virgen María. De hecho, la Virgen María ocupó un lugar muy importante dentro de la Lumen Gentium, un capítulo entero, María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Entonces, yo no sé en qué punto se habla de protestantización, porque los elementos claves, digamos, por los que se distingue el protestantismo, la negación, que además es interesante porque en algún video que he escuchado por ahí se centra lo específico de lo protestante en lugares donde no está, porque lo específico de Lutero y en lo que él se separó de la Iglesia, porque hay que distinguir lo que dijo Lutero de aquellas cosas que dijo Lutero que lo convierten en protestante, porque no todo lo que dijo Lutero es herético, pero las cosas que lo convirtieron en protestante, que lo separaron de la Iglesia fue, siempre se enseñaron la historia de la Iglesia, la doctrina de la sola fe, o sea, con la sola fe me salvo, la doctrina de la sola escritura, es decir, no acepto ni el magisterio ni la tradición. Que es un punto importante para lo que está pasando hoy, para poner de acuerdo. Exactamente, te das cuenta hay una contradicción, o sea, ¿quién es el que se protestantiza? El que niega el magisterio, que eso es lo que decía Lutero, o sea, Lutero decía, no, no me gusta ese magisterio, no estoy de acuerdo con lo que dice el Papa, eso es lo que decía Lutero, tal cual, o sea, eso es protestantismo, entonces, sola fe, sola escritura, esos son los principios fundamentales que caracterizan el protestantismo luterano, y ya vinculados a eso, él va a ir atacando la penitencia, el orden sagrado, la eucaristía sacramental, porque todo eso va conectado, pero eso son consecuencias posteriores, y ninguna de estas son del concilio, para nada. Y además hay que tener en cuenta que se trata de un concilio que no fue dogmático, sino pastoral. Claro, que es una cosa que se entiende muy mal a veces, porque a veces también en los reclamos dicen, fue pastoral porque entonces se están dejando de lado los dogmas. No, mira, el concilio Vaticano II, es verdad que no es dogmático, en el sentido de que su intención principal no fue definir dogmas, ni responder a problemáticas doctrinales. Su intención fundamental, y lo dice claramente, además está en la intención de los pontificios, era poner al día la iglesia para su misión pastoral en el mundo. Pero en ese esfuerzo, sí es verdad que sí tuvo algunos ejercicios dogmáticos. De hecho, de las constituciones del concilio Vaticano II, dos son dogmáticas, la Lumen Gentium y la Dei Bergman, que cuando son dogmáticas, otra cosa que la gente entiende mal, no significa que todo lo que dice ahí tiene rango de dogma. La iglesia muy pocas veces, y sobre temas muy específicos, define dogmas. Que es otra cosa que tenemos que hablar más adelantito para entender algunas de las cosas que se dicen. No, se llaman dogmáticas estas constituciones porque lo que desarrollan es lo que llamaríamos teología dogmática, es decir, desarrollan dogmas. ¿Te acuerdas? Quizás la división de la teología en las universidades ayuda un poquito, hay teología pastoral y hay teología dogmática. La teología dogmática no significa que todo lo que te enseñan es dogma, sino que es la parte de la teología que desarrolla, explica, profundiza en los dogmas. Las constituciones dogmáticas hacen eso, y son de una profundidad teológica impresionante, tanto la Lumen Gentium como la Dei Bergman. Y la Sacrosanctum Concilium, que es una constitución medio rara porque no tiene apellido, es constitución, Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, no dice si es dogmática, si es pastoral, si nada, pero es bastante dogmática en sus desarrollos. Y la otra, la cuarta de las cuatro grandes constituciones, dos son dogmáticas. Una, aunque no tenga apellido, es para mí, en mi opinión, bastante dogmática, y la cuarta, que es la Guardiana de Espes, es la que es propiamente pastoral. Y te das cuenta, a la Guardiana de Espes no le interesa tanto desarrollar dogmas, sino desarrollar toda una dinámica que me parece valiosísima del diálogo de la Iglesia con el mundo, justamente, que es la misión de la Iglesia, no ser el Evangelio del mundo. Otra cosa que también se dice es de la ausencia de una teología, porque se dice de la nueva teología. ¿Qué tienes que decir con relación a esta desconfianza, a esta nueva teología? Porque la gente dice, quien está detrás del concilio son algunos teólogos modernistas que tratan de infiltrar en la Iglesia un pensamiento que saca a Dios del centro para poner al hombre en el centro, ¿no? Que dicen, ¿no? Que reducen de la dogmática a la cristología, luego se reduce la cristología a la antropología, y que luego ponen en el centro al hombre. ¿Qué dirías sobre eso? Entonces, mira, a ver, hay varias cosas que hay que decir. Primero, que el concilio Vaticano II no pretende hacer una nueva explicación global del conjunto de la teología o de la fe de la Iglesia. O sea, no es su intención, al contrario. El concilio Vaticano II da por bueno, y esa es su base, lo que ya los concilios anteriores han definido en teología. Entonces, no busca ser un nuevo, y todo concilio no busca ser un nuevo compendio de la teología vigente. Entonces, si, por ejemplo, hay algún aspecto de la teología que no es nombrado por algún documento del concilio Vaticano II, no significa que el concilio lo está negando, o dejando de lado, porque el concilio no tiene ninguna intención de hacer un compendio teológico. Y, de hecho, en ese sentido es interesante que el Papa San Juan Pablo II, cuando promulga el Catecismo de la Iglesia Católica, y después el Papa Benedicto XVI, cuando promulga el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, los dos ahí sí están haciendo un compendio de la fe a la luz de la renovación conciliar. Entonces, es bien interesante, porque tú lees esos Catecismos, que son los Catecismos hechos a la luz de la renovación conciliar, y esos Catecismos no reducen ni la teología cristología, ni la cristología antropología, ni nada por el estilo. O sea, son completos. Ahí sí está desarrollado, además, con mucha profundidad, y en mi opinión mucho mejor que los Catecismos anteriores, el conjunto o el compendio de la doctrina cristiana. El concilio no intenta hacer eso. Entonces, la cadena de despés no intenta hacer un Catecismo. Entonces, no tiene por qué nombrar a... Ah, no mencionó suficiente al Espíritu Santo. Pero es que no tienes que mencionar todo en todo documento de la Iglesia. O sea, podríamos decir cualquier documento de la Iglesia que está reduciendo en el sentido de que todo lo que no nombre no está. Entonces, el concilio de la Iglesia Católica II no hace esa reducción. En absoluto. De hecho, toda la teología de comunión que está detrás de la Lumen Jesucristo es trinitaria, por ejemplo. Casi que se puede leer el concilio en clave trinitaria. Efectivamente, si queremos decirlo así, la lógica del concilio era casi todos los temas han sido muy bien desarrollados a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Qué está pendiente en orden a esta misión que es pastoral? Y esa es la pregunta más que el Papa plantea en el origen del concilio. ¿Iglesia? ¿Quién eres? ¿Iglesia? ¿Qué dices de ti misma? ¿Y qué iglesia? ¿Qué le dices al mundo? Por eso, el documento junto a la Dei Verbo, que es el documento sobre la revelación, el documento dogmático más importante, es un documento eclesiológico. La Lumen Gentium es un documento eclesiológico. No pretende no serlo. Nunca lo esconde. O sea, es del total de la... La Lumen Gentium dice, bueno, va a ser un documento del total de la teología. No, no. De eclesiología. Entonces, es normal que el documento de la Lumen Gentium, que es un documento eclesiológico, sea eclesiológico. Es de eclesiología. Y lo que desarrolla la Lumen Gentium es la eclesiología. No pretende desarrollar otra cosa. Y busca desarrollar eso porque eso era lo que menos estaba desarrollado dogmáticamente antes. Y es un desarrollo, a mi juicio, repito, muy bueno. Siempre perfectible, siempre mejorable. Todo lo que la iglesia hace es mejorable. Bueno, este asunto que tú mencionas de la nueva teología, que es una traducción de una palabra que efectivamente existe y no hay que tenerle miedo, que se llama la Novel Theology. O sea, hay una... En el germen que da origen al concilio, hay una serie de teólogos y pensadores que en conjunto se les llamaba la Novel Theology. Algunos de la escuela de la Furbiere, de algunas escuelas, algunos jesuitas, otros de Inés Dominica. Teólogos, en mi opinión, la mayoría muy buenos. Te repito, cuando digo que un teólogo no es bueno, significa que todo lo que él dice siempre, en todo contexto, es correcto y voy a aceptarlo. Porque él dice, no, pero el otro día dijo, puede haberse equivocado. Pero que creo que han impulsado una dinámica de renovación. Por ejemplo, Jean Danielou, Fonbaltasar, que yo no comparto todo lo de Fonbaltasar, pero me parece que ha impulsado una renovación positiva. De Lubac, incluso con sus límites, Raner, Congar, Chenou. O sea, son teólogos que la mayoría tienen cosas muy buenas. Hay unos que son de Lubac, por ejemplo, es para mí increíble, un regalo de Dios. Y aquí y allá, la mayoría de ellos con cosas muy buenas y con algunas cosas donde tenían límites. Eso no es un problema. Este grupo justamente se le llamó la Nouvelle Theologie porque lo que proponían era una nueva teología. ¿En qué sentido nueva? De eso lo hablamos más adelantito. Pero yo simplemente quiero destacar que la iglesia, a través de toda su historia, no ha sido estática en teología. Pero ni siquiera en las cosas más centrales. O sea, se tuvieron que pelear durante siglos para clarificar el nombre que le damos hoy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que les decimos que llaman personas. Eso no estaba ahí en cero. No lo dijo Jesucristo. De hecho, no uso la palabra. El Padre es una persona. El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Eso no lo dijo Jesucristo. Eso lo dijeron teólogos. Entonces, podríamos decir, la teología del concilio de Nicea es una novel teología. Una nueva teología. Porque están usando términos nuevos. Esto de persona de dónde salió. O de Constantinopla. Que desarrolla todavía más eso. O más radicalmente Calcedonia. ¿Cómo es eso de dos naturalezas en Cristo? Eso nunca lo dijo el Evangelio. Por ejemplo. Todo eso sería nueva teología. ¿Qué decimos de Santo Tomás de Aquino? O sea, Santo Tomás de Aquino, los desarrollos que hace definir persona divina como relación subsistente. Eso aquí. Nueva teología. O sea, la teología en un sentido siempre es nueva. Pero en un sentido siempre tiene que ser fiel. Hay una cosa que le han explicado varios, incluso santos. Que es lo que se llama el desarrollo homogéneo del dogma. La revelación ha terminado con la muerte del último de los apóstoles. Por eso estaría mal que alguien venga a añadirle cosas nuevas a la revelación. O a quitarle cosas a la revelación. En eso estamos de acuerdo. Eso sería herejía, protestantismo. O lo que tú quieras llamar. Que ese es otro punto. También llamar que es una herejía que no es. Exactamente. Eso ya sería un problema. Porque llaman a algunos, llaman al concilio incluso de herético. No, ahorita hablamos de la herejía. Eso estaría un problema. Pero esas verdades reveladas, la iglesia las va profundizando a lo largo de su historia con la luz del Espíritu Santo. De hecho, el mismo Jesús lo dice. Él os llevará a la verdad completa. Ese es el punto. Y eso es lo que pasa. Entonces, nosotros no podemos pretender que ya tenemos la plena comprensión y explicitación de lo que Dios nos ha revelado. Estamos en un esfuerzo permanente, podemos decir, es inagotable. Y en ese esfuerzo, en ese proceso, a través de la historia, surge lo que alguno puede llamar nueva teología. Lo que hay que examinar es si esa teología es un desarrollo novedoso, pero fiel de la revelación. O se están inventando cosas que no estaban en la revelación, o le están deformando lo que está en la revelación, o le están quitando. Ahí habría problema. Pero el desarrollar, eso es parte de lo que le toca a la iglesia y a sus teólogos. Y seguirá haciéndolo a lo largo de los años. Y seguirá, así es. Claro, nos ha tocado a nosotros esta época del Concilio Vaticano II, pero si vamos a las épocas anteriores, a los concilios, siempre ha aportado una novedad. Siempre ha aportado un desarrollo de la teología, porque es justamente el Espíritu Santo sigue y sigue y seguirá. No podemos estar anclados en las experiencias. Ahora, con relación a lo que decías de la herejía, ¿a qué podemos considerar como algo herético? Porque dicen, este es un papa herético, el papa Juan XXIII herético, voy a empezar eso, ¿no? En fin. Mira, la herejía, desde su etimología, la herejía supone, es el acentuar un aspecto de la realidad tan radical, un aspecto válido de la realidad, hasta tal punto de dejar de lado los contrarios. Y ahí se cae en la herejía. Por ejemplo. Mira, a través de la historia. El triteísmo se acentuaba tanto la distinción de las personas divinas, que se terminaba cayendo en afirmar que cada uno era un dios independiente. O el arrianismo se quería acentuar tanto la primacía del padre, que se terminaba negando la divinidad del hijo. Se quería acentuar tanto la humanidad de Cristo, que se negaba su divinidad. O sea, el docetismo gnóstico, se quería acentuar tanto la divinidad de Cristo, que se terminaba negando su humanidad. Eso hoy en día me devuelve a pasar. Y para eso negaban su corporidad y creían que era un fantasma. O sea, siempre. De hombre, de Jesucristo, Dios y hombre, no. Se acentúa la humanidad hasta negar la divinidad, o se acentúa la divinidad hasta negar la humanidad. Eso es una herejía, se acentúa. Y de hecho, así fue en la historia de la iglesia. Se acentúa un punto hasta negar el contrario. ¿Qué es lo importante y por qué hay que tener una aproximación, en mi opinión, histórica frente a esto? Porque muchas veces las herejías, sobre todo, porque hay que distinguir una herejía formal, soberbia y terca, del error teológico propio de la herejía. Muchas veces estos errores teológicos, incluso cuando fueron defendidos soberbiamente, empujaron a la misma iglesia y a sus teólogos a clarificar asuntos que no estaban claros y a incorporar puntos que tenían que ser incorporados. Por ejemplo, Nestorio niega la maternidad divina de María. Pero en realidad lo que él le preocupa es que al decir que María es madre de Dios, se pueda pensar que María es el origen de la segunda persona de la trinidad. Entonces, él está un poco, ¿cómo distinguimos ahí? Y está preocupado, en el fondo, lo que él le preocupa es distinguir suficientemente las dos naturalezas. Pero cometió un error, porque la maternidad tiene como término la persona, no la naturaleza. Entonces, Jesús, la segunda persona de la trinidad, termina siendo, en cuanto a persona, hijo de María, aunque haya nacido en cuanto a hombre. Pero la preocupación válida es esa, es que hay que distinguir la naturaleza. De hecho, eso va a ser recogido mucho tiempo después, cuando más bien nos vamos al otro extremo. O sea, en la reacción contra el Nestorianismo, se termina negando la distinción de voluntades en Cristo, la distinción que se cae en el monotelismo, y al final afirmando una sola voluntad en Cristo. Y más bien la iglesia tiene que decir, no, no, un ratito. En Cristo, al haber dos naturalezas, hay dos inteligencias y hay dos voluntades. Entonces, te das cuenta, los dos extremos son peligrosos. Entonces, yo también tengo que escuchar, incluso al que se equivoca, porque en ese supuesto error puede haber también reclamos para algo que tiene que aclararse y colocarse en su lugar. Yo en ese sentido, y aunque no es muy popular decirlo, me arriesgo acá, y es, con todos los errores gravísimos y lo que generó de daño para la iglesia, la revuelta protestante, yo prefiero llamarla revuelta porque no fue una reforma, no se reformó nada, la revuelta protestante, sin embargo, hay algunos reclamos válidos y preocupaciones legítimas de Lutero, que fueron las que fueron acogidas por muchos, ¿no? O sea, la distorsión en la aproximación a la penitencia y la mercantilización de la misma, la marginación excesiva del laicado, de su participación activa en la iglesia, o sea, entre otras, son preocupaciones que son válidas. No digo que su respuesta sea correcta, ni tampoco su rebeldía, pero la preocupación válida, hay que rescatarla, y la iglesia ha hecho el esfuerzo de rescatarla, no ahorita, desde Trento. Bueno, por aquí con eso me surge una duda, porque justamente afirman que el concilio es herético por el hecho de que ha quitado a Dios del centro, poniendo al hombre en el centro, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Yo creo que hay un error, y ese es un tema que está saliendo ahora mucho, ahorita. El otro día lo escuchaba, también aparecía en mis redes sociales, ¿no? El hombre no es centro de nada, ¿no? Y un poco una reacción contra el antropocentrismo, este... Y se ponen en conflicto el antropocentrismo y el teocentrismo. Y ahí está la distorsión, en mi opinión. ¿Por qué? A ver, me explico. Y hay que distinguir las cosas. Si hablamos del total, de todo lo que la realidad, es evidente que el centro de toda la realidad es Dios. Si hablamos de la creación, el centro de la creación no es Dios, porque Dios no es parte de la creación. El centro de la creación es la persona humana. Pero aún hay una cosa más radical. El centro de todo y de la historia de todo es Jesucristo. Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si yo niego que el hombre está en el centro, estoy negando que Jesucristo está en el centro. O estoy negando que Jesucristo es hombre. Yo veo que mucho de lo que yo he leído va en esa línea. Creo que hay... A mí el concilio que más me gusta, y que creo que está en perfectamente armonía con el concilio Vaticano II, creo que es el concilio más importante de la historia de la Iglesia, es el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia es el que afirma ya, cierra todo el problema del dogma cristológico. Los críticos dirían de repente que está reduciendo la teología a la cristología, no el dogma de Calcedonia. Porque Calcedonia es sobre todo un concilio cristológico. Y en Calcedonia se define con toda claridad la doble naturaleza de Jesucristo. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión, sin división. Es distinción sin separación, sin absorción. O sea, todas estas categorías son muy interesantes porque creo que no solamente sirven para la cristología, sino para la aproximación que es la propia del católico. El católico en su relación con las personas y con el mundo es muy distinto al protestante y es muy distinto a las demás religiones. ¿Por qué? Porque justamente en nuestro centro está el misterio de la encarnación. Entonces, y aquí mira los criterios. Cuando yo absorbo lo humano en lo divino y de alguna manera desprecio lo humano, ya no soy católico. Estoy fallando, Calcedonia. Cuando yo absorbo lo divino en lo humano, que es el humanismo no cristiano, el humanismo, digamos, horizontalista, tampoco soy católico. Me caí ya en el mundo y en la propuesta. Cuando yo no distingo, sino que mezclo, que es otra tentación de hoy en día, lo humano divino, y no mantengo la distinción, ya no soy católico. El católico mantiene la distinción. Cuando yo separo, una cosa es lo divino, otra cosa por otro lado lo humano, otra tentación de nuestro tiempo, no es este anosticismo más funcional, ya no soy católico. Porque para el católico esto no es separable. Sí es distinguible, pero no es separable. Entonces, estas dinámicas son muy importantes, incluso teológicamente considerarlas. El concilio de Cano II para mí es un ejemplo de eso. La Gado y Nespés es simplemente Calcedonia, en mi opinión. O sea, cuando dice el misterio del hombre se manifiesta y se revela en el misterio del verbo encarnado, es fascinante, porque te está hablando del misterio de la encarnación a la luz de Calcedonia. Y eso te permite a ti, que es una de las cosas que más les cuesta entender, a veces a los críticos, que son ellos más bien los que piensan como protestantes, con perdona, porque ellos más bien quieren como quitar toda esa dimensión humana, como que les parece muy humana. Y eso es más protestante, eso es más de Lutero, esa dimensión más puritana. Cuando afirma esto, el concilio es una cosa muy bonita porque dice, primero, la plenitud, el sentido último de la vida del ser humano solamente se encuentra en Cristo. No es una cosa ajena, no es un asteroide, es la clave de la verdadera humanidad está en Cristo porque el que nos creó, nos creó en el fondo imagen del verbo, para realizarnos plenamente en el verbo. Pero además, por lo mismo, la contraria también es verdadera, y es, lo que es verdaderamente humano es camino de acceso a Cristo, siempre. Por eso es que la Iglesia, cuando ha estado bien, siempre ha mirado optimistamente los esfuerzos humanos. No como que ellos puedan alcanzar por sí solos a Dios, nunca lo alcanzan, pero como que son señales en la recta dirección, en ese sentido, la verdad, la belleza, el bien, que hay en el ámbito también del esfuerzo humano natural. Por eso la Iglesia, pues, rescató todo lo positivo que había en los filósofos precristianos y dialoga con los filósofos precristianos porque donde hay verdad, verdad, hay un camino de acceso a Cristo. Por eso no hay un desprecio de la ciencia ni de la tecnología porque el esfuerzo para buscar la verdad no es incompatible, al contrario, es totalmente exigido por la búsqueda de Dios. Entonces, claro, entre este Dios y hombre lo que sí hay, para ser completos, es una asimetría. Porque mientras que de Dios puedo llegar plenamente al hombre, desde el hombre solo no llego plenamente a Dios. Me dirijo, pero necesito de la revelación, necesito ser elevado. Pero sí es una dirección que me señala a Dios. Lo verdaderamente humano es, hay que, tiene que ser rescatado porque señala hacia Dios siempre. Tiene su origen en Dios y señala hacia Dios. Y aquí pasando como a otro, que no es otro, pero en continuación con este tema de que el concilio puede ser herético. En el tema de la liturgia, por ejemplo, a muchos les ha parecido que igual, ¿no? Al volver el sacerdote, quitándole de la espalda al público, entonces en este momento el hombre es el que está en el centro y no está Dios, ¿no? En el centro de la liturgia. ¿Cómo ves eso? Mira, ahí yo te voy a decir que a mí me preocupa mucho. Yo he llegado a escuchar cosas en esta línea, ¿no? Hay gente que dice, claro, porque la misa que hizo muchos santos, la que fueron, era la otra misa. Milenaria, milenaria, milenaria. Y además, la otra misa, yo digo, la otra misa. Entonces, esta misa y la otra son misas distintas. No, hay una única misa. Por eso yo creo que es errado tanto despreciar la misa tridentina como mala, algunos lo hacen, como una buena misa, como despreciar la... Hay una única misa y hay incluso hay multiplicidad de ritos, no solamente en el tiempo, sino en el espacio. Y la iglesia, además, con mucha claridad, dice que se deben defender y proteger los diferentes ritos. Hoy en día, además, hay varios ritos latinos y hay varios ritos no latinos, ritos orientales, que celebran la misa, la misma y única misa, con una estructura que no es siempre igual. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que tenerle miedo a la multiplicidad de formas celebrativas del único misterio eucarístico. Ahora, dicho eso, y esto va a ser gracioso, es... Si vamos a pensar en la institución, en la última cena, que fue la institución de la Eucaristía, y en la praxis de los primeros cristianos, conforme la podemos documentar en la actualidad, la misa del Concilio Vaticano II, por llamarla así, que me da hasta rabia que, como si fueran misas distintas, se parece mucho más en su estructura a la misa de los primeros cristianos de lo que la llamada misa tridentina. Mucho más. O sea, con seguridad, los primeros cristianos no tenían una estructura de celebración en la que el celebrante estaba mirando él a un lado distinto a la asamblea. Con seguridad, no era así. Y la estructura era simple y sencilla, como está descrita en el Concilio Vaticano II. Tenemos bastante documentación que la estructura de la misa es más o menos la misma que tenemos hoy. Hay documentos de San Justino Mártir y muchos otros. Está lo de Sangiliario, de Roma y tantos otros. La Didagen, la manera en que podemos conocerla. Entonces, esta idea de que es otra misa, de que se ha cambiado la vida, no es cierto. Ahora, también es cierto que la misa, hay muchas incomprensiones de lado y lado. La misa tridentina no era una misa de espalda al pueblo, eso no es cierto. Al contrario, tenía un elemento interesante que era el sacerdote no aparecía, o sea, aparecía como uno más del pueblo, quien presidía, pero no era con el que el pueblo se va a ir a encontrar. Y eso también es un valor, o sea, era el sacerdote encabezando al pueblo y mirando a Cristo juntos. En ambas cosas hay valores y en ambas prácticas hay peligros. Efectivamente, hay un peligro que alguien pueda entender en la práctica actual, que repito, es mucho más parecida a lo que Cristo hizo en la última cena, de que el pueblo viene a encontrarse con el sacerdote, y que se convierta en un círculo cerrado, no abierto a lo trascendente. Pero yo creo que eso no sucede, salvo a gente muy particular, todos estamos claros a lo que vamos, ¿no? A veces el sacerdote puede tener el error de buscar un protagonismo excesivo, pero eso también sucedía en la misa tridentina, donde además tanto era el protagonismo de lo que sucedía aquí arriba, que los demás participantes parece que fueran puros espectadores invitados de piedra. Entonces, en los dos hay los mismos peligros. En cualquier caso, en algunos de los reclamos uno se da cuenta de que hay una distorsión, una incoherencia. Por ejemplo, uno de los típicos, ¿no? El latín, ¿no? Entonces, hay una traición a la liturgia porque se ha dejado el latín. Pero el latín no es la lengua en la que celebraban los cristianos iniciales la Eucaristía. Eso es falso. Si fuera así, tendríamos que regresar al idioma original. Si quisiéramos ser coherentes con mantener el idioma original incambiado, entonces no es el latín, es el coine. El griego coine, que es probablemente la lengua en la que Jesús celebró la última cena. O en todo caso, arameo, sabre Dios. Pero no es latín. El latín fue, en un momento de la historia de la iglesia, asumido primero en la práctica y después por disposiciones formales, pero no es desde siempre la lengua de la liturgia. Eso es una mentira. Entonces, te das cuenta que siempre, cuando empiezas a criticar el Concilio Vaticano II, en estos términos, en el mundo, tú tienes que erigirte tú en el juez y elegir, según tu conveniencia, un momento de la historia de la iglesia que no es el original, que ya tiene algo de nuevo, algo de cambio, y decir, ese es el bueno. ¿Sí? ¿En base a qué? O sea, simplemente es una decisión arbitraria. Mientras que, con el Concilio, tú continúas con esa tradición viva de la iglesia, que es la que se manifiesta. Entonces, con esto no estoy diciendo que la reforma litúrgica no sea mejorable, ¿no? ¿Cómo era mejorable lo anterior? Yo creo que hay defectos que puede haber en una y en la otra. Y muchas veces los defectos, más que en la propuesta litúrgica, están en la praxis concreta. Exacto. O sea, en cómo la celebran acá. Entonces, claro, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se critica la tridentina, la gente no sabía de lo que hablaban, no hablaba latín, iban con su libro a leer otra cosa, y probablemente eso sucedía. Ahora, yo no culparía de eso al rito. Es un problema de ejecución, de poca formación, de lo que tú quieras, ¿no? Pero son los peligros que se pueden dar de un lado y en el otro. O sea, esa idealización de la liturgia tridentina en contraposición a la del Concilio Vaticano II, lo mismo que el desprecio de la misa tridentina, porque como si fuera algo terrible y malo, ambas me parecen equívocas y graves y problemáticas, porque ambas dividen la misa. Y la misa es una sola, celebrada de diferentes maneras, pero es la única y además cuya fuerza procede de que todas celebran y se conectan y hacen presente un único y el mismo misterio en todas las misas. Por eso, cuando yo escuché esta frase, esa no fue la misa que hizo santo, pero ¿qué es lo que hace santo? Es el misterio que en la misa hace presente y que es el mismo. Es la muerte y resurrección de Cristo. Una misa, lo único que le da valor en última instancia es eso, el que hace presente aquí y ahora la muerte y resurrección de Cristo y participa así de la liturgia eterna que Cristo brinda al Padre con la entrega de su propio cuerpo. Si la única eucaristía no hace eso, entonces no es eucaristía. Y si lo hace, es la única misa. No es otra, ni dos, ni tres. Lo que hace santo es eso, lo que santifica es eso. Entonces, es grave porque hay donde uno ve, pero alguien que se fije en eso, entonces ha perdido lo esencial. No quiero juzgar a los críticos, pero es el peligro de que de repente estás perdiendo lo esencial. No te has olvidado que es lo esencial de la eucaristía y te has quedado en las formas. Y generando incluso la falta de comunión con aquello que es el fruto principal de la santa misa, de la eucaristía, que es la comunión con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Y quedándose en estas particularidades que tienen su punto, pero quedándose ahí, se pierde la esencia que es incluso la comunión con el hermano. Y ahí nos estamos quedando con un punto ciego porque se está generando una división por no estar entrando en la comunión con el hermano, que eso sí es lo que Cristo vino a pedir y quiere que seamos uno en él como él y el Padre es uno. Tal cual. Y a mí me da mucha pena porque eso no sucede, por ejemplo, con la diversidad de ritos. O sea, nadie ve, nadie en su sano juicio, ve en los otros ritos católicos una amenaza. Exacto. Al contrario. Yo, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de participar en una misa en rito bizantino o en brosiano, yo me voy feliz a descubrir la única eucaristía que se celebra de otra manera. Exacto. Y participo de eso porque sé que estoy en comunión con la iglesia perfectamente porque son liturgias católicas. Entonces, cuando ya es los que celebramos este rito somos los buenos, somos los que estamos en la verdad y los que celebran el otro, ahí hay un problema. Porque además, ¿quién se convierte en ese juez que decide lo correcto? Entonces, eso sí es una pena y como tú dices, es una contradicción porque lo que debería ser generador de comunión se convierte en generador de ruptura y separación. Exacto. O sea, misa esa no fue, esa misa me rompe el corazón, o sea, porque la misa genera comunión, es la instancia que más que ninguna otra genera comunión. Exacto. Y para ir concluyendo, los frutos del concilio, ¿no? Que muchos dicen, bueno, a raíz del concilio no es que vimos un aumento de vocaciones, no vimos las iglesias a reposar con estos cambios, ¿no? Entonces, eso significa que pues no es un árbol bueno, ¿no? Porque no vemos los frutos como estaba antes. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Mira, y creo que hay un tema más del que hay que hablar, pero, a ver, aquí es fundamental para entender el concilio, pero, ¿qué te puedo decir? Ya desde el momento del concilio se habló mucho de esta crisis, crisis causada por el concilio, ¿no? O sea, supuestamente antes estábamos bien, había vocaciones, la iglesia la rompía, todo estaba funcionando maravillosamente, llegó el concilio, cayeron la vocación, basta una leidita muy discreta y humilde de los textos previos al concilio, del mismo magisterio, este pontificio previo al concilio, de la gente que sí veía lo que estaba pasando, y era claro que no había esa situación idílica, lo que había, lo que hizo el concilio fue un, en mi opinión, un sincerar, de una realidad que ya, o sea, había una desconexión tan grande, tan grande, entre la iglesia y su misión, o sea, que simplemente el concilio lo que hizo fue tratar de frenar lo que se venía, que es lo que estamos viviendo ahora, este, pero no pudo, no pudo, porque tampoco era, creo yo, no digo, no digo la intención de los padres conciliares, voy a ser más audaz, la intención del espíritu no suele ser, la solución es, hoy hago esto, y al día siguiente, porque, porque el espíritu, como es tan respetuoso, cuenta con la libertad de personas, y por eso los procesos históricos en la iglesia son largos, porque son las personas las que tienen que ir diciendo sí, no se fuerzan, como uno quisiera con una decisión dictatorial, y que todo el mundo se someta a la iglesia, entonces, este, ese proceso que comienza el concilio, es un proceso en el que todavía estamos, y que es un proceso que va a pasar por un sinceramiento, por ajustar, ese sinceramiento radical, mira, yo, en esto a veces, puedo parecer pesimista con lo que voy a decir, pero en el fondo soy profundamente optimista, es, yo creo que hay un, catolicismo sociológico que es falso, tenemos un montón de gente que está, entre la lista de los bautizados, pero que en realidad no son católicos, es decir, porque no han hecho el proceso, real de conversión personal, yo mismo, hasta, entrado en años, era un católico sociológico, es decir, claro, me había bautizado de niño, me había hecho la primera comunión, pero en realidad, no había tenido esa experiencia, que era la que tenían todos los cristianos, después del catecumenado, es decir, me encuentro con Dios, esto es la verdad de mi vida, y le entrego mi vida al Señor, siendo, y no porque te consagre, y seas sacerdote, no, eso es, un bautizado tendría que entenderse, todo bautizado es un consagrado, todo bautizado tendría que entenderse, como una persona, que la respuesta de su vida es Cristo, eso no sucedía antes del concilio, no sucedía antes del concilio, y sigue sin suceder hoy, entonces, eso de medir eso, en números de bautizados, en números de sacerdotes, el otro día salió el número, y creo que la iglesia católica, otra vez sigue siendo la de mayor número, pero a mí ese número no me dice nada, entonces, si mañana hubiera, otra reunión de la iglesia, y en los años posteriores, cayera el número de bautizados, yo no le echaría la culpa, a esa reunión de la iglesia, porque yo sé que la realidad de la pertenencia a la iglesia, hoy no se puede medir por el número actual de bautizados, no es eso, entonces, eso es un poco lo que sucedió, el concilio Vaticano II lo que hizo fue, hizo un, este cambio que era necesario, porque la iglesia ya no está hablando con nadie, está hablando consigo misma, y la iglesia existe para evangelizar, la iglesia existe para evangelizar, la iglesia no existe para existir, existe para evangelizar, la razón de ser de la iglesia, es el mundo al que se envía a anunciar el evangelio, por eso esa dialéctica iglesia mundo, cuando se entiende mal, es un problema, porque la iglesia existe en orden al mundo, no en orden a sí misma, si no hubiera un mundo que evangelizar, no existiría iglesia, porque la iglesia no es el reino de Cristo acabado, es la semilla del reino, está enviada al mundo a evangelizarlo, tiene razón de ser en orden al mundo, al que es enviada a evangelizarlo, entonces si la iglesia no está haciendo eso, no está haciendo iglesia, eso de ser más iglesia, es ser más evangelizado, ser enviado al mundo a evangelizar, no significa, como dicen algunos, no, entonces me vendo a los valores del mundo, dejo el evangelio y asumo lo mundano, me mimetizo con el mundo, eso no es anunciar, es anunciar el evangelio, el único evangelio, no el evangelio del mundo, el evangelio recibido de Jesucristo, eso está claro, pero anunciarlo al mundo, y para anunciarlo al mundo, tengo que hablar con el mundo, y ser escuchado, por el mundo, basta leer los evangelios, o sea, el diálogo de Jesús con la Samaritana, el diálogo de Jesús con Saqueo, el diálogo de Jesús con Nicodemo, casi todo el diálogo de Jesús, son eso, son los modelos de cómo anunciar el evangelio, entonces tienes que hablar con alguien, con alguien que no es cristiano, antes de que hable con él, que la idea es que sea cristiano, después de que hable con él, pero no es cristiano, antes de que hable con él, o sea, entonces, la iglesia no existe para sí misma, existe para evangelizar, entonces, si eso se pierde de vista, y en ese sentido, este, la, el concilio Vaticano, segundo, yo creo que es, para mí es una de las fuentes fundamentales de esperanza, yo vuelvo permanentemente a los documentos del concilio, y creo que ahí están las claves de la respuesta, que puede permitir que la iglesia en el siglo XXI y XXII, pueda cumplir su misión, y su misión no hay que verla en términos triunfales, yo no creo, yo a veces cuando veo, y cuál es la época en que todo estaba bien, esas idealizaciones del pasado, siempre son ciegas, siempre son ciegas, yo no veo, miro el pasado, y por lo que yo estudio de historia, esa idea idílica, donde todo estaba perfecto en la iglesia, mira, la iglesia, siempre, en su sentido más honesto, ha estado contra la pared, pero tú vas para atrás, este, revuelta, o sea, revolución francesa, revuelta protestante, sisma, bueno, antes de eso, el sisma de occidente, el siglo de hierro, el siglo X, que fue terrible para la iglesia, el predominio pontificio, que aunque suena a total poder de iglesia, fue terrible para la iglesia, donde la iglesia tenía todo el poder absoluto, o sea, eso no fue bueno, y sigues para atrás, y terminas en las persecuciones, o sea, aunque ha habido siempre mucha santidad, esa idea de un, ahora mandamos sobre todo, si somos los triunfantes, y el mundo es perfecto, y la iglesia funciona, bien, eso no ha existido nunca, y creo que no va a existir, hay que caminar siempre, en cada situación concreta, mirando el horizonte que se nos propone, para hacer aquí, lo que nos toca hacer siempre, responder a la misión que Cristo nos encomendó, que es anunciar el evangelio, y eso es justamente la dinámica del concilio, es bien interesante, porque en los, tanto en Pablo VI como en Juan XXIII, y en la lógica misma del concilio, y en esto que se llamó la noveltologie, la dinámica que marca el concilio, y que me parece hermosa, es lo que se llama la dinámica de retorno a las fuentes, o renovación en las fuentes, eso que se llamó la noveltologie, históricamente se materializó, en unos movimientos de renovación, previos al concilio, normalmente se habla de, el movimiento escriturístico, el movimiento patrístico, el movimiento litúrgico, y que era lo, que hacían estos movimientos, y eso es lo interesante, mira que heréticos y novedosos, volvían hacia atrás, volver a la escritura, volver a los padres de la iglesia, volver a la liturgia de la iglesia, que significa volver, yo esto lo explico con un ejemplo, que para mí ilumina mucho, lo que es el concilio Vaticano II, lo que es la renovación a las fuentes, y lo que alguna gente no ve, que es distinguir entre el fondo y la forma, entre lo esencial y lo accidental, yo le cuento esta historia a la gente, y eso ayuda a entender, imagínate que un hombre, tiene un pequeño jardincito, en la puerta de su casa, lo hace en su jardincito, y lo empieza a cuidar, ahí en un terrenito, un huertico, entonces ese señor todos los días, pasa con un hisopo, con una florcita, y le va echando agua, y cuida, y ese, y tiene el huertecito, el huertecito se le hereda a su hijo, su hijo coge el huertecito, y lo cuida como su papá lo cuidaba, conforme pasa el tiempo, van aumentando el terreno, tienen un huertecito cada vez más grande, más grande, pasan las generaciones, el huerto cada vez más grande, ya, entonces, cuando es un poco más grande, ya uno de los descendientes, se compra una de estas regaderas, a mí me gusta mucho pensar, regaderas grandes, de metal, gigantes, que eran todas aparatosas, pero que se te cargaban mucha agua, y regaba el jardín, siguen pasando las generaciones, ya crecen mucho, ya tienen hectáreas de terreno, y uno de los descendientes, se empieza a dar cuenta, que con esta gigante y aparatosa regadera, se le está marchitando el jardín, porque evidentemente, él con esa regadera de agua, no logra regar un jardín, que ya es de varias hectáreas, entonces, la pregunta, él se hace preguntar, ¿qué era lo que hacía mi tatarabuelo? porque esa es la pregunta que hay que hacer, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿qué es lo que tengo que hacer para que el jardín florezca? entonces, tú puedes responder esto de dos maneras, tú puedes decir, ah, lo que tengo que hacer es hacer lo que hacía mi tatarabuelo, que es esta cosa de metal, inclinarla sobre cada metro cuadrado del jardín, pero ahí no entendiste nada, para entender lo que de verdad hacía el tatarabuelo, eso hay que ir a las fuentes, y ¿qué era lo que mi tatarabuelo hacía? regar el jardín, en el momento que yo pueda entender, ¿y qué regar el jardín? es hacer que llegue agua al jardín, en el momento que yo entiendo eso, eso es el retorno a las fuentes, yo puedo decir, ah, entonces la regadera, no es, no es esencial, y yo puedo hacer un sistema de regadío, porque ya mi jardín tiene 40 hectáreas, entonces, yo ya no lo puedo regar una regadera, pero cumplo, soy fiel, porque volviendo a las fuentes, puedo prescindir de la regadera, la regadera no la inventó el tatarabuelo, muchas veces lo que ven en estos reclamos es, que cosas que surgieron en medio del camino, como la regadera, se confunden con lo esencial, eso es, y esa confusión es la que no permite responder a los nuevos desafíos, lo que hizo el concilio fue, darse cuenta de un ratito, reflexionemos, lo esencial es la regadera, o hay algo que está más en las fuentes, y por eso, se estudiaron los padres de la iglesia, primeros cristianos, se estudió la escritura, la fuente fundamental, y la liturgia, la fuente fundamental, y ahí se fue descubriendo en un ratito, lo esencial, no era esto, esta regadera, no es parte esencial, la podemos dejar de lado, no hay que pasar la regadera, podemos buscar, no es que la regadera esté mala, cumplió su función, y es digna y válida, en su momento, pero ahora, para cumplir el objetivo, la fuente, lo que tenemos que hacer, tenemos que buscar otros sistemas, por ejemplo, un regadero, un sistema de regadío, eso es la renovación de la fuente, esa es la dinámica, del concilio Vaticano II, pues queda mucho camino por delante, si, no, falta bastante, y estoy de acuerdo, el concilio no se ha terminado de aplicar, y va a tomar tiempo, y toma tiempo en parte, porque a veces, cuesta, ni de leerse, que aquí queda la pregunta, ¿quién de ustedes, ha leído, ha leído, un documento completo del concilio, dos, tres, o sea, todos, es una tarea, es una tarea, hay que leerlo completo, y no solamente nutrirnos, de lo que escuchamos, sobre el concilio Vaticano II, que puede venir tantas interpretaciones, incluso pueden escuchar este video, pero lo que recomendamos es, lee, busca, profundiza, pero, desde su, de su origen, ¿verdad? sí, no, y por eso te digo, para hacerte una opinión, estúdialo, o sea, a mí, a mí parece fascinante, son textos hermosos, son textos que me ayudan mucho, que me ayudan a entender la iglesia, que nos protegen de muchos errores y distorsiones, ¿no? y evidentemente hay puntos, en los que hay cambios, mira, esto es quizá lo último, que me parece importante clarificar, y es, la iglesia, en lo que la iglesia enseña, y la misma iglesia lo distingue, hay que distinguir, por un lado, dogma de fe, declaraciones de fe definitiva, y magisterio ordinario, sobre dogmas de fe, y declaraciones de fe definitiva, no hay ni posibilidad de cambio, ni de retroceder, y yo les aseguro, el concilio Vaticano II, y si alguien tiene duda, o puede rebatir lo que estoy diciendo, que me lo diga, pero el concilio Vaticano II, no contradice, ningún dogma de fe, ni ninguna verdad de fe definitiva, ninguna, de las que se han hecho, a través de la historia de la iglesia, aparte de eso, está todo el magisterio ordinario, en el magisterio ordinario, entran muchas cosas, incluso algunas cosas, que son coyunturales, que pueden cambiar, sin problema, y que han cambiado, de hecho, en la historia, incluso puede haber la posibilidad, de cosas que, se consideran correctas, en un momento, y después, te das cuenta, que no estaban bien, o sea, a nivel de magisterio ordinario, y no es que significa, que los que lo hicieron antes, eran malos, o eran, no, simplemente, las personas, que hacen las declaraciones, incluso los papas, cuando no están actuando, en esa declaración dogmática, en la que reciben, la infalibilidad especial del espíritu, para ese acto específico, son seres humanos, que están también sometidos, a su cultura, y a su tiempo, entonces, basta ver lo que el magisterio, ha dicho sobre la mujer, sobre el lugar de la mujer, en el hogar, o en la familia, y te das cuenta, que son cosas que, pues eran, tenían los límites culturales, propios del tiempo, y en ese sentido, sí que hay declaraciones, que son distintas, en el concilio Vaticano II, incluso contradictorias, respecto a unas anteriores, pero también las hay, del siglo XV, que son contradictorias, con el siglo X, y también las hay, del siglo X, que son contradictorias, con las del siglo V, en el ámbito, de lo que se llama, derecho eclesiástico, o de lo que se llama, magisterio ordinario, esas cosas, que no son dogmáticas, que no son de fe definitiva, ni se pretende, que sean definidas, así por Cristo, entre los temas, de los que se habla de eso, por ejemplo, de la libertad religiosa, o sea, la perspectiva de la libertad religiosa, del concilio Vaticano II, es muy distinta, a la que, algunas autoridades, de la iglesia, proponían en el 1700, en plena revolución francesa, ese es un tema, no, el tema de la libertad religiosa, ese tema, es otro gordo, que tenemos que volver a hacer, aquí, hablar sobre el tema, de la libertad religiosa, así es, sí, pero bueno, yo creo que está claro, entonces, muy bonita esta dinámica, si uno quiere entender, la lógica del concilio Vaticano II, hay que ir a esto, de la, renovación a las fuentes, del retorno a las fuentes, y yo les invito, sobre todo, vale mucho, además de leer el concilio Vaticano II, vale mucho la pena leer, los textos, tanto de Juan XXIII, como de Pablo VI, en relación al concilio, y a cómo entendieron ellos, la dinámica del concilio, muy buena recomendación, Fernando, gracias, 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 eso estuvo, oigan, buenísimo, muy bueno, así que esperemos que regreses, para hablar de otros temas, que van a ser muy importantes, si me invitas feliz, pero, por supuesto, claro que sí, y bueno, gracias a todos ustedes, pongan sus comentarios, qué opinan, qué piensan, y seguimos hablando, sobre cómo ser más iglesia, saludos a todos, que les bendiga, y seguimos.